Muy buenas gente, ¿qué hay? Bienvenidos otra vez a Baja Cuenta Mil, Dan of World 2 Retribution. Y nada, por fin estuvimos en Calderis y evitamos que destruyeran la principal ciudad de Calderis, que es Argus, su capital. Por manos de Koss en el rito que ya estaban corrompidos. Bueno, el caso es que por fin tenemos ya las cuadras de honor y nuestro principal objetivo es ir a Aurelia, pero vamos a hacer el objetivo secundario que es el Calderis, y es uno más preferido por el que más recuerdo, que va a ser Contra los Orcos, Río de Sangre. ¡Vamos allá! He detectado actividad de Xenos. No está relacionada con nuestro objetivo, pero puede ser bueno investigar. Y recordad, utilizad esos puentes brillantes, dan buena suerte. Si hay una emboscada, será en el almacén de suministros. ¡Que el enemigo no llegue al almacén! ¡Y proteger los camiones! ¡Me tiene sin cuidado cuantos modis aplastados! ¡Enviaré a algunos chicos para que saquen y se aseguren de que no hay emboscada! ¡Enviaré latas y luego chicos, toda clase de chicos! ¡Vamos! Muy bien, tenemos como recompensa a un equipo. El Dreadnought... ¡Ah! Y esto sí le ha cambiado. Antes era el lanzacohetes, pero ahora es el Rift de Plasma. Perfecto, perfecto. Y el sargento, lógicamente. Muy bien, por si acaso esto ha cambiado, lo está. Así que vamos allá. ¡Ay, no, espera, espera! Bueno, objetivo camiones de guerra. Los objetivos primarios son un grupo de camiones de guerra. Prepárate para acabar rápidamente con los vehículos que pasen. Y destruir el convoye orco, y destruir los puentes para realizar el avance de los orcos. Vamos allá. Si hay una emboscada. ¿Vale? No me acuerdo que te podía hacer esto. Así que yo creo que así ya está ya de lujo. Y lo que... ¡Ah! Otra cosa que se me ha olvidado es ver si ganan experiencia los héroes que no están desplegados. Vamos a mirar por si acaso eso, a ver. Cyrus... tiene... 507. Martellus... 493. Ok. ¡Vamos allá. ¿Qué es eso? No jodas. ¡Rápido al rato. "...Vamos a tu Staios para llegar a mi desplegenura, entonces te lleves a mi desplegenura. A ver si ha hecho un desplegenura. No lo sé pero es que hagas un desplegenura. por los puentes brillantes para tener buena suerte escuchad cretinos el caudillo es más fe y dice que hay grezka más adelante y tenemos que llevar nuestro equipo al waaag así que aseguraos de que atraviesan la estación camiones suficientes para el waaag bien vemos allá y tenemos ya por fin el trino venerable pues si podemos poner mejoras pero prefiero que el cuerpo cuerpo deberíamos atacar a uno al convoy orco si seguimos hacia la estación de suministros quizá hallemos un lugar mejor para una emboscada desplegando el equipo vamos a desplegar cuchillas relámpago bien vamos para adelante tenemos 500 vamos a desplegar también una pala de es que prefiero hacer esto así que me vamos a ahorrar las requisas el problema que estoy viendo yo ahora es como reparo al... no tengo ni para reparar ¿verdad? es un problemón ¿se puede saber si alguien puede reparar aquí? no parece que esos son los jugadores que pueden reparar me parece voy a sacar una marina de táctico por si acaso a ver si... ¿pueden reparar? no, no pueden reparar ah, es que se cura, ¿no? ah pero el paclace que se cura ¿no? ah sí Bien, vamos por delante ahora, y si, como haría un comentario, por desgracia tenemos que quitarnos de bien por tener un terminal de nave normal, y ahora no tenemos muy pocas habilidades, solo tenemos la normal, aquí tenemos energía, pero como aquí ya tenemos que entrenar el punto, podemos esperar a tener, esperate, ¿está en el punto o eso? Ah, mierda, no es el punto, el punto lo tenemos aquí, aquí tenemos algo de energía, vale, vamos para acá. No hay nada que hacer ahí, sí, no hay nada que hacer ahí. Al final no ha hecho la vida, se ha quedado mullado. Ah, he tomado por culo la lata. Se pidan los cabrones. A parte, la vida también, como se viene, es muy pequeña, comparada con la de Debian, tiene una red de fecha muy pequeña. Me han gasto el hecho de punto. ¿Aquí hemos perdido a alguien? No, vale Y aquí vemos como los que habíamos avanzado Motemos ya el límite de población aumentado Perfecto, sigamos para adelante Vamos a capturar este punto ahora Esto lo que hacía es Vamos a darle esto aquí Por aquí prehace Captura esto, antiguo Fijaos Por eso no recluta a nadie por aquí ya Porque como estáis viendo Viene enemigo hacia aquí Vale, esto ya está listo Vámonos para acá ¿Tú tienes grabados? No, qué pena Podría ir a este tranzón en aquí Los marines van muy rápido El juego de marines tácticos Va demasiado rápido Seguramente ponga mejor a estos marines Más que Tener a otro delerno Porque ya con este ya me sobran Nada, mierda Vale, tío, me mejoro con otro tour Cuma más rápido No sé si tenemos que reparar aquí Sí, perfecto Vale, qué podemos hacer ahora Aunque creo que lo mejor es no hacer nada Porque ya detrás tenemos esto aquí Aquí puedo hacer más cosillas más interesantes Detrás de bastante Lo que sí voy a hacer es una cuadra de marines normales Ahí está Ahí se ha quedado la cosa Vamos para adelante Apercidio, viene un vehículo Y bueno, como veis aquí tenemos el objetivo de derribar este puente y derribar este de aquí ¿De dónde está? Ah, aquí, este de aquí Llegamos la pelea Y estoy en marcha Y los marines van demasiado rápido Gracias, Trenno Mierda, ¿qué hayas hecho? Y se me va a olvidar Una vez más seis Dice que tenemos que despejarle el camino Ahora vamos para acá Madre, voy a estallar estos barrios con este hombre Otro de nada también para acá Perfecto, uno menos Vamos a este de aquí Vamos a hacer esto por aquí ¿Dónde están mutando? 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 Oh, creo que está bugeado ahí Eh, ahí está Vale, miramos para acá Vamos a capturar todo lo que podamos En este caso Eh, aquí había algo Esto de aquí Tomar y mantener Pronto será Asegurando la zona Tomando posiciones en la red Nooo Desplegando ahora, hermano Es nuestro Eh, jefe Han destruido esos puentes brillantes Que tanto te gustan Eh, más vale que sea un farol Y más te vale estar muerto Antes de que llegue ahí Aunque odio que me mientan Fuera de mi camino Tendré que hacer yo todo el trabajo Vale, me vamos a sacar Cuando acabe el combate Voy a dejaros la cara Como un cuadro No se ha de venir Mastadores Porque tenemos que reventar Vivo también Eh... Y otra más de cuadro También, por qué no Y... ¿Qué más? Vamos con más marines Vale, esta vamos a ponerla aquí Esta es la normal, ¿no? Esta vamos a ponerla aquí ¿No hay otro devastador por algún lado? Esta es normal ¿Dónde están los otros? A ver... Mejora de esta Pues creí que había hecho otra mejora de esta Pero bueno, ok No, esta vamos a ponerla Vale, esta vamos a ponerla a esta cuadra aquí Esto vamos a ponerla a esta cuadra aquí No, aquí no ¡Aquí! Porque pueden ir por dos lados Como estáis viendo Bueno, aquí no es un buen sitio, la verdad, porque está muy expuesto. Vale, tú te voy a poner aquí. Vale, y reventame todo esto. Ponemos por aquí atrás. Si podéis, ponemos bien, claro. Allá vamos, chicos. Aquí es donde dicen que había pelea. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué emocionante! ¿Podéis sentirlo? No sé si es muy buena idea poner a esta gente aquí, eh. A ver, no es buena idea poner a esta gente aquí. Me estoy pasando unos juegos de exploradores, porque ellos sí pueden reparar. ¿Lo ves? Este sí pueden reparar. No somos frettiros. Tenemos objetivo serenito. Ya no ponéis el juego. ¡Esto es frettiros! ¡Esto es frettiros! ¡Esto es frettiros! ¡Esto es frettiros! ¡Adiós! Riflo este nuevo, por favor. De la manera correcta. ¡Esto es frettiros! Vale, pues nada, lo que hay que hacer es reventar todos los colamos. Vale, que es el fredo, y se van es el borde. Por cierto, ¿dónde está la antigua? Wow, ¿qué haces aquí? No va a llevar tan solo habéis visto, ¿no? Mira, vamos a poner otra torreta ya, vamos a poner otra... Pues por ahí... Ustedes habéis cerca de más allá, vamos a poner más atrás... El antiguo, si puedo... No sé por qué no puedo seleccionar el antiguo... A atrás vamos a ponerlo aquí... Y ahí vienen... Los camiones y encima, mira que tenemos aquí un bonito tanque saqueado... Me pongo una tarea sencilla... Mal sitio... Muy mal sitio... ¡Vamos! ¡En guardia y desplegando ahora hermano! Objetivo orco eliminado... ¡Listo para el servicio! ¡El enemigo! ¡Si, colegas por la guerra! ¡Si, colegas por la guerra! Todo el maestro ahora... Uno de los vuestros ha muerto el enemigo de mi madre... No, no, no por culo... Vámonos para atrás... A... A volver a... Ahí está... ¡Hermanos de batalla desplegados! ¡Hermanos de batalla desplegados! Y nada... Hay que esperarla básicamente... Pues eso... Esperamos a... Ahí está... Ahí tenemos otros camiones... Y otro par de camiones por aquí ya... Terminamos... Enmercado... Enmercado... Del ditch пром顔adores... Aquí... Con el viso del gu carnivo... Dejemos... Te das... orage... Parecido... Y aquí... Hay que within... Enmercado... por lo menos por lo menos ¿y otro me das? nos están apuntando ahora un Z que no se caga talátula nos están apuntando me doy el diálogo, perfecto voy a lanzar por aquí esto, ante vehículos por lo menos y esto es lo último que vaya una defensa con tanta lucha hemos perdido nuestro equipo ahora va a hacer falta un día entero para encontrarlo ¿y esto? ¿donde habían salido? esta victoria será largamente recordada en los salones de la gloria ¿por qué? el primer don del artífice perfecto algo me dice que no se vio de nivel creo que nada bueno, leamos armadura sagrada de expiación nivel 4 índice de un lindaje 37 con salud crítica lanza un rayo de energía sica que daña y deriva a los enemigos no hay requisito de nivel más 40 de energía y más 3,7 de regeneración de energía una armadura modificada utilizada durante siglos por un caballero gris de Lordo Maleus los juegos sangrientos la encontraron entre los restos de un caballero gris tras el asalto necrón contra Lord5 Lord5, ya sabéis por fin creo que cuenta algo de Lord5 creo que nunca ha habido nada de Lord5 que ya sabéis que es de la primera expansión del Town of World del Winter Assault tenemos el terreno por aquí pero que ya como he dicho con el terreno preneable creo que este me sobra tela ya así que vamos a mejorar nuestra escuadra de marines de asalto ay, perdón marines tácticos con un rifle de plasma y sargentos es que esta es una combinación osea esta es una mejora de como decirlo son dos mejoras en una osea que esta de putisima madre añade un sargento a la escuadra de marines táctico así como la habilidad de equiparse con rifles de plasma que son eficaces contra objetivos blindados e infantil de pesada ah pues si al final sirven todos de nivel que interesante pues perfecto perfecto bueno empezamos por Diomedes Diomedes que tenemos por aquí porque a 10% de que se vuelve perdido se reduce tiempo de carga por la victoria como dije eso era un meh esto me gusta esto me gusta esto me gusta y dejar de atacar a los aliados de Diomedes para centrarse en el martelus vamos a ir a por esto de aquí que es para mejorar la guardia de honor así que venga bueno guerra blindada aumenta la energía de martelus si no está desplegado aumenta la velocidad de los vehículos otra cosa muy interesante ahora nuestro treno encima va más rápido bueno en general todos los vehículos bueno del treno si se conseguía vehículo ahora que estoy pensando es bipode pero no se si es un vehículo a ver creo que no siendo sincero no creo que un treno sea un vehículo pero bueno a saber ya lo veremos el antiguo pues esto me gusta los ataques pueden mutilar sobre el objetivo de reducir sus defensas y hacer esa esto también me gustan los dos tanto mutilar como el otro pero prefiero ir por este es más creo que vamos a ir por todos por este lado así que vamos con con vida Incrementable el antiguo es inmune en la mayoría de los derribos si no está desplegado la modificación es para los marines tácticos y Cyrus vamos con la guardia de honor Cyrus puede equiparse con un accesorio adicional si no está desplegado aumenta la salud el daño y la velocidad de la guardia de honor que lo reemplaza así que perfecto bien ahora empecemos por las armas y armaduras que me han dado esto ya parece que es especial para venderlo pero vamos a leerlo si ya solo por lo que tiene ya es para venderlo borde borde modelo de asalto solo da 50 de salud nada más así que nada el arma starter es definitiva capaz de atravesar armadura de la mayoría de las unidades de infantería y de matar al instante enemigos sin blindaje esto parece que un lío ya es normalillo la definición bueno si queréis leerla y lo tenéis y nada esta armadura da más 30 de salud de todos los aliados cercanos y más 20 de infantería de todos los aliados cercanos que tienes tú pues si te vas a ir con esta armadura y la verdad es que creo que no hay ningún momento en que es que no sé si ponerlos por si acaso armadura a esta gente creo yo que sí lo voy a poner por si acaso armadura ah, tenía que haber puesto también el arma ya que estamos pero bueno lo voy a poner por si acaso armadura porque no sé creo que no que no hay ninguna misión que necesite ya a Cyrus y a y a Martellus que siempre lo lleva a los otros creo yo creo eh es que no estoy muy seguro porque no me acuerdo pero por si acaso vamos a hacer esto vamos a darle a las ranadas y esto lo podemos darle un una espada sierra de diomedes descartadísimo un reforma por el antiguo es interesante ¿lo voy a llamar también Martellus? sí pues entonces prefiero también que lo llame Martellus por si acaso vale un lanzamiento por Martellus puta mierda y una escopeta de los aires puta mierda pues entonces el objetivo el candidato de diomedes ay perdón el antiguo se libera un objeto exclusivo de las cámaras del capítulo el objeto se personaliza para la escuela actualmente seleccionada en este caso para el antiguo mmm que tenemos aquí rifle de esploma de nivel 4 tiene 30 más de daño y hace más daño contra vehículos perfecto M35 tipo magnacore la versión especialista de esta arma dispara más despacio que los boltres pero puede dañar cualquier tipo de objetivo el fiscal contra las unidades de infantería de alto valor muy bien pues vamos a cambiar y no poner Martellus pues acá también el rifle de esploma pues nada más gente eso es todo esto es una de las misiones más favoritas creo yo porque como ya sabéis las que me conozcáis ya me gustan las misiones de defensa y como habéis visto hemos reventado los orcos ahí vamos aunque si lo he enviado todo juntito a lo mejor hubiera costado pero ya habéis visto que ha sido una matanza básicamente pues nada tendremos que ir ahora a Aurelia a ver que se cuece por ahí y mira tenemos ahí a los marines exterminadores normales no es que sean muy buenos pero cuando ya llegamos a estas dos cosillas ya serán buen sencillo así que es más o menos será interesante tenerlos aunque ya os digo que mi principal objetivo es tener a nuestros queridos Predators así que nada gente muchas gracias por verme espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima venga hasta luego